Saludos en esta noche, primo. Y que le marque bonito a mi compa Cristian. Y esta noche tenemos para bailar bonito con tan agarras de guapanguera, ¿sale? Y el barrio de San Francisco, miren nomás. Estamos muy contentos en esta noche con todos ustedes. En esta guita madrugada, ¿ah? Eso. A los compas, los niños de los jefes. Ay, de mal, por Dios. Saludos, primo. Como es Adri. Vamos a los jueces. Y le veamos con mucho cariño a una de las grabaciones por ahí del 2018. Se llama Arriba Pichándaro. Báilele, Zapatán, lo bonito. Y báilele, mis adocentes. ¡Epa! Y de aquí se viene el cueva de oro. Y seguimos bailando La batalla de raza San Francisco. Y arriba Santa María la Alta, primo. ¡Epa! Llévanos Fuma Y fuerte fuerte Siente a Dios Y avanzamos Se llama Rima La primera, la primera ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? ¡Sosola! La chica de Tacota es rojo La más que chiva La chica de Tacota La chica de Tacota Cienzo a Dios La chica de Tacota La chica de Tacota Y aquí andamos Con el paso firme Y bien sentados Allá abajo para todos los chavos Y un salto ¡Venga bonito! ¡Venga bonito! ¡Venga bonito! Ahora todos bien apagados ¡Echenle ganas! ¡Y arriba San Francisco! ¡Arriba! ¡Y para que lo bailen! ¡Pinchas Barrinas! ¡Eso y sí! ¡Báilele! ¡Báilele! En esta noche Se queda el estrés y los problemas allá Allá afuerita ¡Vamos a bailar! ¡Báilele! ¡Báilele! Zapatelo bonito Y en la danza del Chikaguá Otra Otra Fuga Eso se llama la danza del Chikaguá Y se salita Y en la danza del Chikaguá Y ahí la va Eso va para la familia Hernández Y ya nos llegó el agua bendita Ay, verdad de Dios Y de hecho ahora el primo Alan Que tal el saxofón Tenemos a mi compa Alan Emanuel Echale compadito Tenemos a mi compa Miguelito Vámonos Raya Y en la danza del Chikaguá Y la danza del Chikaguá Y hasta que separe el corazón Eso Y chiquitito hay que secarse Sala Y las chiquitas bonitas de esa noche No más que me lo bailan Chula Y ahí le quedó la danza del Chicagüel Con mucho cariño De los temas no nos hay en el repertorio Compadre, con mucho gusto Con mucho cariño Continuamos Y apriétala que no es casada Y que si es casada Porque se aguante el otro Y la apriesta un ratito Compadre Ando diciendo No más que se aguante Y que se espere un poquito Y arriba toda la rosita De Santa María Lata Así que sí Y arriba San Francisco Ay, ay, ay Agua, primo Y suelta la que ya camina sola Y átale y átale De las grabaciones De lo nuevo en el repertorio De lo que ven ahí en las grabaciones Comparito Oye, ya va Y hasta parece que ando allá en Laguna Así que sí, primo Juga Y algo que se alegra el corazón Dijo Maribel Ay, ay, ay Tarejo Y en la Feria de Cali Báilele Y zapatero bonito Y saludamos a los vivos A los tupes de la lesión del norte Y en la Feria de Cali Y en la Feria de Cali Y ahí nomás quedó muy común Y ahí nomás quedó muy común Y ahí todos fuimos Y con esa vez vamos Hasta Veracruz Y algo Y hasta Guanajuato Y sí que sí Y a San Luis Por así, primo Ahí estamos, viejo Ya se guerrero Echale, primo Y ahí les encarregamos Mañana estaremos allá En la Ciudad de México, primo Trabajando Trabajando como tiene que ser Y échale, primo Y él Échale la que sigue, la que sigue Para que le siga bailando Zapatele, zapatele bonito Que ya se cansaron Báilele Y que lo baile mi compa Mesías Y le baile no se me esconda Comparito Es que le tiene miedo a las muchachas Y le va un saludo Compar Roger Eso Para la promoción de Roger Ya tenemos el gran saludante, primo Para el pequeño Rodriguito Dice Saludos cordiales Para la familia Clemente Sale hasta Laguna Adelante Eso Dice Que sí Le enviamos De manos Ahí en el repertorio Báilele, báilele Grabaciones Dice Adelante La raza Facebook Y ahora tenemos La producción En vivo Que se llama Jari Pedir Es el corazón Jajaja 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 Me gustan mucho Y la coqueta, caripellera Y son todas ellas, caripellera Caripellera su corazón Y zapatete bonito Y si Son muy alegres y muy bonitas De los pinetes son muy amigas Son muy alegres y muy bonitas De los pinetes son muy amigas Son las peligrosas, caripellera Y la chiquitita, caripellera Y son todas ellas, caripellera Caripellera su corazón Piden guapagos, piden corrinos Pa' saludar a todos sus amigas Piden guapagos, piden corrinos Pa' saludar a todos sus amigas Son las chiquititas, caripellera Y la coqueta, caripellera Y son todas ellas, caripellera Caripellera su corazón, caripellera Ay, 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 ay Bueno, saludos, se me burro de suerte Compa' reír, se va Y arriba la gotera show Y si que si, primo Eso Y se va Gracias Y nos fuimos Eso Con mucho cariño, hoy quedamos regalos y el aplauso Todas las orejitas bailadoras con mucho cariño, compadre Ahí vamos a mandar, por supuesto, un saludo muy especial Y que no se la vaya a ganar el Primo Avanzamos, mis centenarios, centenarios del norte, dice ¡Este es Primo! Mi Primo Miguel Amigo Muy buenas noches Mi amigo Si hubo una novia De la edad de 14 años Era muy joven Le faltaba la experiencia Y ella me dijo ¿Y qué le dijo, compadre? Seguirle Tengo vergüenza Voy a ser y vuelvo mañana Y padecirme la realidad ¡Este es Primo! ¡A la familia Rodríguez, se le va! ¡A la familia Rodríguez, se le va! Las piedes sobre doradas ¡A la familia Rodríguez, se le va! ¡A la familia Rodríguez, se le va! ¡A la familia Rodríguez, se le va! La familia Rodríguez, se le va! ¡No la familia Rodríguez, se le va! La familia Rodríguez, se le va! ¡A la familia Rodríguez, se le va! ¡Para el barrio de San Francisco! Y te amo a sentir en la caramña Que me vuelvo más a amar Por el que traer ese mismo Me gusta el equilibrio El sufrimiento, el sufrimiento del dolor, que en mi corazón lo siento y al que mal no sufrimiento quisiera mejor morir. Yo no creía que tú me hubieras abandonado, yo no creía que tú. Me hubieras hecho un volador, el sufrimiento del dolor, que en mi corazón lo siento. Me hubieras hecho un volador, que en mi corazón lo siento y al que mal no sufrimiento quisiera mejor morir. Me hubieras hecho un volador, que en mi corazón lo siento y al que mal no sufrimiento quisiera mejor morir. Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya lo quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Salud. 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 Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te trata muy bien. Por amor no se mete a la mafia porque pobre ya lo quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan el rey Todos le dicen el centenario, por la joya que abría en su pecho Ahora todo lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque traen carros de daño, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno baracho, pero él no deja de trabajar Por eso no se permite ningún error, siempre se anda rifando con el viejo Con las leyes o con el patrón Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a dar Pero un pobre se va a ser tranquilo, cuantijuada y volvada la cara Por los ángeles y San Francisco, y también por las sillas de ala En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se perdió ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Que se vea que les gusta la música de Centenario del Norte Chavalones Eso mi compadrito, ¿en qué no puedes? Continuamos con más música para los que aún nos acompañan Vamos a bailar Ya nos queda poquito tiempo, ya nos queda poquito tiempo Así que bailele Le veamos otra de las grabaciones Se llama El Torito Chilenas de hasta para ese canal Allá en mi tierra, Guajaca, Primo Miguel Hasta luego, padre A uno Báilele Eso, sí Y arriba Sí que sí Y arriba Fueba Y sus leves cerros Y arriba Fueba Sí que sí Hoy somos el amor El Torito Chula Vamos a pasar Vamos a pasar Agua es compas Sabre Eso me arranca Eso Es la de Saladón Es la de Saladón Es la de Saladón Ese la de Saladón Y el jefe Eso 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 es el Exacente Eso, eso Y algo Papá Y aviénteles Aviénteles otra Primo Miguel Otra Copa Gil Otra Otra La que sigue, la que sigue Báile de Zapatele Bonito Dice Báile de Zapata 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 A ver primo, saludcita a la familia Huerta Salud, salud, salud Y hasta el fondo está el cariño, primo, sale Saludcita Saludcita, saludcita Hay hombre, compas Adri y los seniors de los jefes, primo Salud, primo Saludcita, compas Salud, primo Y a ver, telesatra, primo Miguel Dice mi centenario Fuerte y fuerte Centenario Excelente Y hay para las chiquitas Y hay para las chiquitas Y hay para las chiquitas Y como yo me he ser rey Y aborreco Y arriba la cerveza Y arriba la cerveza Y hay para las chiquitas Y hay para las chiquitas Chúpame, chúpame, hasta que se pare el corazón ¡Ajá! ¡Qué es el excelente medio! ¡Échalo, boludo, boludo, boludo! ¡No se me ráquenlo! ¡Yo sí! ¡Ya para chicas, esposas! ¡No vas a chivar, ya! ¡No vas a chivar, ya! ¡Échale, otra primo! Cuando lejos me cuente de ti ¡Salud! Cuando quieras que esté yo contigo ¡No hay ganas! Y tendrás más amores conmigo Cuando lejos me cuente de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hay ganas de un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si lo ves con locura hacia mí Ya de mi alma está despedida Y no volveré Y te juro por yo que me mirar Y te lo digo llorando de rabia Y no volveré Y no volveré Y no volveré Y no volveré Fuimos nubes Que el viento partó Fuimos piedras Que siempre chocamos Gotas de agua que el sol recejó Borracheras que no te retiramos Vente los feliz semana Mi boleto no tiene regreso A lo que tengas y ni te lo doy Pero no te devuelvo tus besos Y no volveré Te lo juro por Dios que me miras Me abrigo llorando de rabia Y no volveré Y no... Escuche bien fuerte, venga dice Yes ¿Cómo dice? Un arroyo del vidrio en el lado Donde yo Mucho cariño hay que dar para todos ustedes De la recita que están visteando Salucita Nosotros ya nos vamos Dice así Vicentenario Música 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 Esa mujer, es una chica con tus dos muy diferentes Es fina y eso es un inconveniente Y es que somos de clase muy diferente Pero también, eso hace que nos haga y nos gusta En la ciudad y yo siempre en el rancho Me da pena que camine de su lado Y le mando flores, le canso canciones No le pido a mi carro, es orgullo, caballo, le gustan mis amores Y aunque el amor es otro, a ella le vergüenza Que yo sea un ranchero, pues mi chiquita es una niña fresa Es una fresa que cuando te beso Chiquita No le pido a mi carro, es orgullo, caballo, le gustan mis amores Y aunque el amor es otro, a ella le vergüenza Que yo sea un ranchero, pues mi chiquitita es una niña fresa Es una niña fresa que cuando la beso Verde hasta en la cabeza Verde hasta en la cabeza Con mucho cariño Su amor, sí ¡Familia Feliciano! ¡Salud! Y para los borrachos de esta noche, para la familia Feliciano Dicen A mucha honra, primo Se llama la boca, les callamos Y dice de este modo, primo Cristian, márquenle, primo ¡Eh! Vamos a la familia Feliciano La familia Feliciano ¡Cien por ciento, primo! ¡Échale, viejo! ¡Apáles al tequila, viejo! ¡Sí! Rápidos para que se arremé De santos y desparentos La verdad de santos me bajaba Era muy buena cosa para mí Todos decían que no iba a durar La relación que no era de cosa Ya de amor Había de amor De muerte a siempre Como son las cosas Para lo que le hallamos Que tanto se pasó Que siempre voy a dormir Que el corazón lo confines sobre mí Yo siempre me voy a hacer Que cae el dolor en el mundo Porque nosotros somos felices Y ahí te va hijas Que allí vawir Y ahí te va a dormir Pero no lo activismos Que no lo como nosTube Y ahí te va, mija De internet Todo lo que está haciendo, si no lo diré así Que no, me escucha y ya te voy, me llamo Y como son las cosas, no parece que llamo Y la salud se presentó, que entiendo por mí Que no, que no, que no, que no, que no Y ese es el otro amigo, la que sigue, la que sigue Y estuve, y estuve cuando más quería este amorito Ahí se va chiquitita, ya nos vamos, ya nos vamos No se me agüite porque todavía viene más música Ahí todavía más música, vienen nuestros hermanos La aleación norteña, compadrito Órale pues, mi compa Héctor, gracias por la invitación Salucita compadre, para los ausentes Ahí lo va primo, véngase para acá, vamos a echarnos una Esa otra, 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 dice ¡Gracias! 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 Y solamente verás, la pena y el dolor Yo le he caído, le decía que me volvía Y mientras por su inocente parece sorprendido Ya te levanto la remea Y solo me quedo, ya te metiéndolo Y eso lo trae, bajo la vida Feliciano Y échale a los otros primeros saluditos en las buenas Comparito Toño, salud Y eso, no más, avanzamos con más temas Listo Listo Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Púscate otro cañito, porque yo ya no te quiero Que feliz te la pasaste con tu nuevo cañito Pero no lo dejaste, porque estaba chaparrito Atascada Y si la alcanzaba Todas que no la tocaba el chaparro Ahí te sigue, ahí te sigue Espérate por ahí, échale, échale Échale, échale Tú le cuantas, sale Salucita compadito Anda pendejo Si quiero unos 10 segundos, 10 segundos ¿Sí? ¿Querías ser músico? 5, 5, 5, 3, 3 Debería ser músico, sale Esa compadre Sale, 3, venga, dice Aguanta Átale, átale No le vayas a dejar caer la botella Aguanta Luego te drogas Me la acomodo Mire, por ahí Venga, venga Venga, venga Vengase, vengase Vengase ¿Cómo estás Nele No se lo digas tu nombre Y no se me abrija la ausencia De pobre no ha estado rico No se solen de la rueda de estar Copacris Ok, ok, muchísimas gracias a nuestros buenos amigos A los buenos amigos de aquí de los Gracias Aplauso para ellos, aplauso para ellos. ¿Qué dice el público? Ya, está ok. Muchachos, gracias, gracias. Tenemos que darle paso a estos muchachos también porque se quieren aventar una. Una. Vienen desde dónde, ¿verdad? Y tienen que gustar. Y el público lo pide. Muchachos, échense la última para darle paso aquí a los muchachos de la Hacienda del Norte. Quedamos poquitos pero bien contentos, ¿o no? Para nuestro buen amigo Uriel. Para nuestro buen amigo Armando Flores, Leiva. Para Bonnie. Para los ausentes del Norte. Eso. Fierro, pariente. Ok, una más. Porque falta la Hacienda del Norte y tenemos que dar las chances, ¿no? ¿Sí? Ahora después. Un tema, muchachos, por favorcito, nada más. Un tema. Y le damos paso a los muchachos aquí de la Hacienda del Norte. ¿Sale? ¿Ok? ¿Sale pues? ¿Uás? ¿Amn? ¿Sale pues? ¿…sale pues? ¿Sale pues? ¿Continuamos? hay que complacer a la gente y el pinche grito de los borrachos échale y el grito de los hombres los hombres no gritan chiflan y el chiflido de los hombres y arriba las chivas y arriba las mujeres dice el centenario échale primo si eres pobre tú mía la gente si eres rico te trata muy bien un amigo se mete en la mafia porque pobre no quiso ser ahora el bien lleno de azotas por costales de pagar la fe todos le dicen el centenario por la joya que ríe en su pecho ahora todo lo ven diferente se acabaron todos sus trastas no más porque traigan o de largo ya lo ven con el signo de peso así el gobierno cabancho pero el no deja de trabajar a los ángeles va cada rato y regresa con opinión el recibo de los hombres de arriba y la cumplea como de lugar nos echamos la del correr y que se escuche el pinche bajo para los hombres que están borrachos por la familia Feliciano la familia Huerta saludcitos saludcitos de la buena para las chicas hermosas para los compas de los ausentes de la sierra para mis grandes amigos de los ausentes de la sierra unos amigasos chingones hay para cualquier petición márquenme hay para mi compa Roger para la compa Roger la promoción de Roger 100% vuelve como local internacional y pasa allá primo para el compas Adri para los diversos de los jefes Huerta la familia Huerta avanzamos con Muriel pasa el encendado primo a ver primo para los compas que están pisteando saludcitos a ver y adictitos de los pinches borrachos a ver a ver aguanta aguanta prima aguanta y el grito de los hombres los hombres no gritan chingada madre ya se los ha toro mi compa Miguel mi compa Cristian mi compa Giovanni una de las grabaciones bailele bailele se llama una aventura vamos dice buscamos tu chiquitita vamos dice mis centenarios que te quise mucho yo no podrás pegarlo y ese cruel despreche lo he de borrar ya después de todo yo te sigo amado y quien sabe cuando te voy a olvidar solo sufrí bien vamos a ir a borrar y ese cruel despreche lo he de borrachos pero salte la chinoa chingada madre con su vida yo después de todo yo te sigo amado chingada y dice y quien sabe cuando te podrá olvidar y avanzamos dice cantela tu ilusión es cantela con nosotros cantela que se escuche bien fuerte familia huerta toda Santa María como fui tan ciego que una aventura y lo que tú y lo que tú gracias con permiso Centenarios de Norte Ok pues nos pasamos a despedir estos grandes muchachos grandes músicos gracias Centenarios de Norte y ahora si viene aquí y lo que tú nos pasamos a ver nos pasamos a ver la chinoa de Norte